Esta es una novena muy milagrosa. Son millones de personas que durante nueve días han hecho esta novena y han alcanzado maravillosos favores. Ahora te motivo hermano, hermana, para que te dispongas a hacer las oraciones para todos los días. Con mucha fe vas a visualizar a Jesús. Con ese corazón compasivo, el corazón lleno de amor por cada uno de los que contemplamos la dulzura y las gracias que hay dentro de él. Digamos, oh Jesús, a tu corazón confío tal persona, tal intención. Digue la dolencia que estás pasando. Entrega tu trabajo, negocio, familia. Todas tus intenciones, preséntelas para que a través de estos nueve días consiga toda clase de bendiciones. Ahora vamos a decir a Jesús, míranos. Después haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo. Novena de la confianza al sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confío. Dilele la persona, la intención, la pena, el negocio, la necesidad que tienes en este momento. Míranos después. Haz lo que tu corazón te diga. Deja orar a tu corazón, oh Jesús. Yo cuento contigo. Yo me fío de ti. Yo me entrego a ti. Yo estoy seguro de ti. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado 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 corazón de Jesús, en vos confío. es tan grande que tú acudes al llamado de aquel más necesitado, para sacarlo del fango y brindarle todo cuidado, sin importar su pasado. Aunque soy un pecador, conozco tu corazón, pues eres solo perdón y te olvidas de mis faltas, para brindarme siempre tu amor. Tercer día. El sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Salmo 147 3. Te invito a que hagas en este momento esta reflexión. Si estás herido o herida por el rechazo de tus seres queridos, piensa que Dios nunca te rechaza y quiere llenarte de amor para que seas feliz. Por eso, se hace necesario renovar nuestra mente. Esto significa dejarnos reprogramar por Jesucristo para el éxito y la victoria y convencernos que Dios no hace basura. Él nos valora más de lo que podemos imaginarnos. Así nos dice claramente en Isaías 43 1. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Oración al corazón de Jesús. Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombres estás noche y día con tu corazón abierto, esperando y amando y acogiendo a cuantos vienen a ti. Te adoro desde el abismo de mi nada y te doy gracias por todos los favores que me has hecho. Especialmente por tener esta herida abierta de tu corazón para sanarnos y liberarnos de toda opresión. Oh Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el verdadero Dios, el Hijo de Dios vivo que vino a este mundo para salvar a los enfermos, a los pecadores, a los tristes, a los débiles, a los que están lejos de ti. En oración, entrega a las personas que considere que necesitan ser liberados, liberadas de toda cadena o atadura que no les permiten tener paz. Todo lo doy, mi existir, mi corazón a ti, me quiero apegar, solo a ti, vivir por ti, seré tuyo. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, solo a ti. No olvides mañana hacer el siguiente día de esta maravillosa novena al corazón de Jesús. Mi querido hermano, hermana que están haciendo esta novena tan poderosa como es el corazón de Jesús, es lo más grande. El corazón que se abre de amor por nosotros y que nuestra oración es tan confiada, tan amorosa, que tocaremos a través de esta oración su precioso corazón para recibir esa lluvia de bendiciones. Si quieren colaborar colocando una frasecita en el comentario, yo sugiero esta. Puede ser, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Además, ojalá nos propongamos a invitar a más personas que hagan esta hermosa novena para que sientan ese cambio totalmente de lo más profundo de su ser y así encontrarán paz y alegría. Si tienen alguna petición especial, pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 311-832-6083 o al correo electrónico jucomin.com Nosotros siempre, el Ministerio de Intercesión, todos los días oramos por tus necesidades. Ahí a la izquierda hay una manita para dar un me gusta hasta que quede azulita. Y suscribirse también, invitar a más personas. Pueden hacerlo de esta manera, donde aparece la palabra suscribirse de color rojo. Oprimirla con el dedo hasta que se convierta de color negro y aparece la palabrita. Suscrito. Eso es todo. Les motivo para que entren a nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración Marí Inmaculada. Encontrarán muchos videos de acuerdo a la necesidad del momento. Y ojalá no pierdan todas las noches. Entrar para participar a estas oraciones de las buenas noches con Jesús y así tener un sueño restaurador para crecer y ver la gloria de Dios. Todos los días también subimos un video que es los evangelios del día. A través de la palabra que da vida. Son miles de personas que escriben contando sus testimonios a través de este video que se sube. Ahora mis hermanos, los dejo con una hermosa canción del Padre Juan Andrés Barrera, cantautor y predicador. No se te olvide que mañana continuamos con esta hermosa novena. No se me gusta. No se te olvide que mañana continuamos con esta hermosa canción. No se te olvide que mañana continuamos con esta hermosa canción. ser tuya yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti por amor solo a ti por amor solo a ti yo me rindo 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 a ti solo a ti solo a ti solo a ti solo a ti yo me rindo a ti rindo a ti yo me rindo a ti yo me rindo a ti solo a ti Por amor, 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 solo a ti